Despierta, despierta, mira que ya amaneció Los maravillos cantan, la luna ya se le dio Y ya está la mañana, y te vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte En el día que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores También amaneciendo, y a la luz del día noció La bondad de mañana, mira que ya amaneció 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 Jesús, viva Viva la Iglesia, viva Viva el Papa, viva Viva el Papa Viva el Papa Viva el Papa Viva el Papa